de abuso sexual infantil. Hablamos de archivos, sobre todo audiovisuales, fotografías y videos, y por esto se inició una causa que arriba a sus primeras condenas. Y sobre esto, bueno, vea, desde la tarde de hoy, las trae Nina Lesig, desde el sur de la provincia. Nina, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Julián, Pablo, muy buenas noches para ustedes. Y sí, realmente el primero de agosto fue un día muy conmovedor para el departamento de San Rafael y para todo el sur de la provincia de Mendoza porque se realizaron múltiples allanamientos con varias personas detenidas. Bueno, después de algunos meses ya se siguen conociendo las condenas. Y en este caso, una condena que es a prisión efectiva. ¿De quién estamos hablando? Del ex candidato a concejal por el Partido Verde, Gabriel Ramos, quien en un juicio abreviado se resolvió una condena de cuatro años y tres meses de prisión efectiva por tenencia y distribución de pornografía y también de material de abuso sexual de menores. Una causa que se viene trabajando hace varios meses. Y fue un juicio abreviado justamente porque fue un acuerdo entre la Fiscalía y el abogado defensor de Gabriel Ramos, quien él acepta la culpabilidad. Y de esta manera, de la prisión domiciliaria donde estaba en este momento, pasa al penal para cumplir esta condena que le fue dictaminada en el día de la fecha. Nina, en ese momento, cuando toda esta historia arrancó, había más personas involucradas. Después algunos fueron quedando afuera de la causa. ¿Qué pasó con ellos? ¿En qué condiciones están todos los otros que estaban nombrados antes? Bueno, de todos los detenidos, algunos fueron liberados. Y en el caso de Gabriel Ramos, es la tercera persona que recibe una condena. Recordemos que hay dos personas antes que también recibieron condenas a tres años, pero esta vez de prisión en suspenso, porque fue lo que se decidió en este caso de la justicia. Esta es la tercera condena, la de Gabriel Ramos. Queda otra persona detenida y esta persona, atención, porque es un hombre que está mucho más complicado que el resto, porque se le comprobó no solo que tenía este tipo de contenido y material, sino también que lo comercializaba. Porque en ese momento se le encontró en un dispositivo varias cuentas donde realizaba transacciones en criptomonedas. Se le encontraron más de mil videos, también un montón de contactos vía WhatsApp. Bueno, esta persona que está detenida a la espera de la resolución de la justicia, habrá que ver qué es lo que pasa. Y también queda una joven, propietaria de un reconocido café, que está liberada, la liberaron en aquel momento, pero está pidiendo a ella su sobreseguimiento, habrá que ver qué es lo que dictamina la justicia al respecto. Pero sí, una causa que realmente involucró a muchas personas, de a poco se van resolviendo y habrá que ver qué pasa con las que quedan. Claro. En este caso, se circunscribía la red solo a San Rafael, digo, porque en este tipo de delitos, muchas veces las ramificaciones superan las fronteras, incluso van más allá al país y al mundo. Aquí no ha habido lazos que permitieran conectar con redes mayores, ¿no? ¿Me podés repetir, por favor, lo último? Digo que la ramificación de este grupo en particular no iba más allá de San Rafael, por lo que sabemos. Exactamente. Los allanamientos fueron en San Rafael y algunos también en Malargue. Por el momento no se determinó que se puedan encontrar personas involucradas en otros lugares. Sí, obviamente, se hablaba de una red muy grande, con múltiples causas que en algunos casos no están relacionadas entre sí, pero sí, por supuesto, el común denominador es la tenencia, la comercialización, y obviamente el agravante de que dentro del contenido estamos hablando de menores de edad, en algunos casos niños, con datos realmente estremecedores, ha conmocionado esta causa. Así que seguramente después de esta condena habrá que ver qué pasa con el resto de los detenidos, en este caso una sola persona que falta a la resolución de la justicia. Gracias, Nina.